¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Abreo! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ramón! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Abreo! ¡Seguimos! ¡Abreo! ¡Lleva pauso para la novia! ¡Se escucha bonito! ¡Abreo! ¡El paso para la novia! ¡Y ahora te una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ramón! ¡Y todavía no! ¡Abreo! ¡Seguimos! ¡Abreo! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ramón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!